Al centro, dice tres, pero agarra vuelo Irma, una, dos, tres, ahí va, eso, eso, otro globo más, viene Barbie, no puede si puedes por las costillas, si puede, ya tiene costillas buenas, Barbie, no está Giselle por ahí, ¿dónde está Giselle Sampaio? Giselle Sampaio, está cenando, viene con Melissa, las de la primera división aprovechan los juegos tuyos para irse al camerino, oye, vacuna, flor, Giselle y Regina, vamos, vamos, vamos a ver, ay, ahí viene, mire, 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 qué es esto, miren, van saliendo aquí del camerino, qué es esto, me andaba montando, y nada, del baño, y nada, del baño, Siguen así y las voy a someter Ahí están las cuatro ¿Dónde está Giselle? Queremos que nosometa ¿Dónde estás? Se meten diez, chicas, de hecho Qué bárbaras, chicas Ahí debería estar la mamá de la vacuna ¿Sí o no? ¿Sí o no? Totalmente, claro ¿Sí o no? Una pausa y volvemos a...